Mauro Carabajal para el cierre musical del programa de hoy. Bailaste toda la noche sin descansar. ¿Dónde estás? ¿Qué te estoy buscando? ¿Dónde estás? Que tengo un par de preguntas que me hacen dudar. Si en aquella fiesta sentimos las mismas ganas. ¿Dónde estás? ¿Qué te estoy buscando? Por tierra, por mar y por aire. Te busco y no paro de extrañarte. No te conozco bien, pero te mueves bien. Buscándote. Ando buscando una pista que tal vez. Nunca dejaste o no se deja ver. Te estás escondiendo bien para no enamorarte. Pero no pararé de buscarte. Si te doy una pista para que la siga hasta donde estoy. Si te doy una pista para que la siga hasta donde estoy. Serías capaz de buscarla como lo hago yo. Tal vez estoy un poco loco. Loco, 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 loco. Sin miedo, sacarte lo que tienes de camuflaje muy lento. Así son los dos y yo en la habitación. Destaparte hoy y bailar con vos. Y bailar con vos. Y bailar con vos. Por tierra, por mar y por aire Te busco y no paro de extrañarte No te conozco bien, pero te mueves bien Buscándote Ando buscando una pista que tal vez Nunca dejaste o no se deja ver Te estás escondiendo bien para no enamorarte Pero no pararé de buscarte Desde donde estoy Voy a ir por vos En un segundo ya estoy viajando Desde donde estoy Voy con tu recuerdo Te estoy buscando Desde muy lejos te vengo resmeando Desde mis sueños hasta la realidad No entiendo qué es lo que está pasando No apareces en el mapa, no sé dónde estás Te escondiste muy bien de mí En este juego no me voy a rendir Sos un sueño y quiero tenerlo Si te veo a mi casa te llevo Ando buscando Desde hace mucho tiempo Alguien como vos Ando buscando Desde hace mucho tiempo Alguien como vos Buscándote Ando buscando una pista que tal vez Nunca dejaste o no se deja ver Te estás escondiendo bien para no enamorarte Pero no pararé de buscarte Oh, 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 oh Desde donde estoy Voy a ir por vos En un segundo ya estoy viajando Oh, 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 oh Desde donde estoy Voy con tu recuerdo Te estoy buscando